Es la primera denuncia formal con nombres y apellidos, pagos del rey. Hoy delante de la bodega del grupo Solís en Fuenmayor, las tres opas han dado un paso más por el incumplimiento de la CLEI de la cadena alimentaria. Araja Saja, UAGR y UPA han rechazado que se pague UPA por debajo de costes. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Es martes 17 de septiembre. Los sindicatos agrarios temen que haya un efecto contagioso y más operadores actúen igual. Por eso quieren poner freno a este tipo de prácticas. El señalamiento no lo estamos haciendo nosotros, el señalamiento lo están haciendo ellos presentando este tipo de contratos. Y esto no hace sino ser contagioso y muy pernicioso para la propia acción de origen, tanto para los viticultores como para otras bodegas. Queremos disuadir y que si se incumple la ley de la cadena por parte de, pues no solamente de estos grupos que están ahora operando dentro de la denuncia de origen roja, pues que las sanciones sean disuasorias y que sean sangrantes. Y desafortunadamente la búsqueda ha tenido el peor desenlace. La Guardia Civil ha localizado sin vida al cuerpo de la mujer que desapareció el pasado domingo en Autol. Un dron ha encontrado junto al río el cadáver de esta mujer de origen colombiano y de unos 40 años. En Logroño, la decisión de lanzar el cohete el viernes día lectivo a la una de la tarde ha llevado a dos colegios del entorno del ayuntamiento a pedir una salida escalonada de sus alumnos. Se trata de escolapios y la enseñanza, que han solicitado una excepcionalidad a educación para evitar riesgos de seguridad innecesarios ante la multitud de personas que se congregarán. Así la consejería les ha dado permiso para ofrecer a las familias y alumnos dos horas de salida, a las 11 y a la hora habitual. Y en deportes hoy descansan los cinco equipos riojanos de segunda federación. Tiempo para recuperar y cargar pilas antes de afrontar el próximo fin de semana la cuarta jornada de liga. Aunque todavía queda mucha temporada, especialmente delicada es la situación del Calahorra, que tan solo ha conseguido un punto de los nueve que se han puesto en juego. Seguramente las expectativas serán otras, las nuestras también. No somos ajenos a ello porque nosotros sabemos lo que tenemos y que el inicio es decepcionante para todos. Los primeros decepcionados somos nosotros. Contratos a precios irrisorios que, en la práctica, pueden suponer pagar la uva a un 50% del coste medio de producción. Es la situación a la que se enfrentan los viticultores y que hoy han denunciado los sindicatos agrarios. Y lo han hecho ante la Consejería de Agricultura y la Delegación. Un paso más allá para evitar este tipo de prácticas, ya que hasta ahora habían pedido una intervención de oficio. Hoy Araja Saja, UAGR y UPA han denunciado formalmente a Pagos del Rey por pagar uva muy por debajo de los costes de producción. Es la primera denuncia formal, con nombres y apellidos, Pagos del Rey. Hoy, delante de la bodega del grupo Félix Solís, en Fuenmayor, las tres sopas, Araja Saja, UAGR y UPA, han ido un paso más allá ante el manifiesto incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Aseguran que están ofreciendo precios entre 30 y 60 céntimos. Ha presentado contratos a unos precios totalmente irrisorios, que digamos, podemos estar hablando de hasta el 50% del coste medio de producción que puede tener un viticultor, según ha calculado la propia Consejería de Agricultura. El señalamiento no lo estamos haciendo nosotros, el señalamiento lo están haciendo ellos presentando este tipo de contratos, que desprestigian la denominación y desprestigian todo el trabajo que año a año han ido haciendo nuestros padres, nuestros abuelos y ahora lo estamos haciendo nosotros. Queremos disuadir y que si se cumple la ley de la cadena por parte de, no solamente de estos grupos que están ahora operando dentro de la denominación de origen rioja, pues que las sanciones sean disuasorias y que sean sangrantes para que luego puedan acometer este grave incumplimiento de la ley de la cadena. Los sindicatos agrarios temen que haya un efecto contagio y más operadores actúen igual, por eso quieren poner freno a este tipo de prácticas. Tienen que ponerse ya cartas sobre el asunto y evitar el contagio de este tipo de prácticas que van totalmente en contra de la rentabilidad de los viticultores. Y lo han hecho de forma conjunta, aseguran, porque los agricultores temen represalias ante posibles denuncias individuales. Seguir viviendo de su trabajo, que la rentabilidad de esta bodega o de otras bodegas no dependa de su propia rentabilidad, que los beneficios de las bodegas no salgan de volver antirrentables sus explotaciones, de perder dinero año a año. Seguirán denunciando contratos por debajo de costes, que la consejería cifra en 80 céntimos. Y si no se toman medidas, no descartan movilizaciones. Queremos que no llegara a ese extremo, pero si pasaría las vendimias, no solamente con el tema del vino, con otros productos, y no habría este efecto disuasorio, pues tenemos que tomar acciones y estudiaremos medidas de convocatorias de movilizaciones. Y les contamos ahora, fíjense, los actos vandálicos que ha sufrido la sede de Arajasaja en Aldea Nueva de Ebro. Un grupo de desconocidos quemaron ruedas de goma en la fachada principal y en la trasera de la sede del sindicato agrario. El fuego calcinó 50 depósitos de plástico que había almacenados ahí en el patio trasero. Los hechos se producen además en un contexto de descalificación de parcelas con exceso de producción en la localidad. Motivos los sabrán, ¿no?, los que han actuado de esa manera tan irresponsable y tan vandálica. Pero como organización no podemos hacer más declaraciones. Esos hechos están siendo investigados por la Guardia Civil, que queremos que lleguen a sus máximas consecuencias, porque creemos que los viticultores de Aldea Nueva no se merecen esa imagen que ha dado las personas que han cometido ese acto vandálico. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Hoy, esta madrugada, se ha dado por controlado el incendio que se declaró ayer en Viniegra, en la ladera Kelinda con Mansilla. El fuego comenzó por la tarde en una zona complicada de difícil acceso y con mucha pendiente. En poco tiempo las llamas avanzaron y en tan solo unas pocas horas el incendio se convirtió en el más grave del verano en nuestra comunidad. Para su extinción se movilizó a un gran número de efectivos. La cuadrilla helitransportada de acción rápida con base en Agoncillo, cuatro retenes, bomberos del CEIS, una autobomba y el helicóptero de medio natural, así como otros dos helicópteros bombarderos y la brigada de refuerzo con base en Soria junto a un avión de coordinación. Finalmente el fuego ha calcinado 15 hectáreas de brezo y roble y en su extinción ha resultado herido un operario de 37 años que no ha requerido traslado a centro sanitario. Se lo contábamos al comienzo de nuestro informativo. La Guardia Civil ha localizado esta mañana el cadáver de la mujer desaparecida en Autol. Ha sido un dron el que ha encontrado el cuerpo sin vida de la mujer a la que se buscaba desde el domingo. Se trata de una vecina de la localidad y de origen colombiano de unos 40 años cuya desaparición fue denunciada por los familiares el pasado domingo cuando salió a pasear por el cauce del río Cidacos y la Vía Verde. Y la Guardia Civil ha dado un duro golpe a la falsificación de ropa deportiva. Los agentes se han incautado de 1.400 prendas que iban a ser vendidas en estos San Mateos en la calle. Camisetas del Real Madrid, Barcelona, de la Selección Española, del Atlético, del PSG, Arsenal o Chelsea cuyo precio de venta superaría los 35.000 euros, precio que en el caso de haber sido ropa original se habría triplicado. En la operación se ha identificado y se han instruido diligencias contra un hombre de 45 años natural de Senegal como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial. Por primera vez desde el comienzo de la legislatura, Gonzalo Capellán se ha reunido con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Se han reunido con el fin de abordar diferentes preocupaciones como infraestructuras, educación o sanidad. El tema principal, la financiación singular de Cataluña con la que la Rioja podría perder hasta 298 millones de euros en 2026. Para todos los grupos políticos de la oposición llega tarde, pero Capellán ha cumplido con el compromiso que se marcó durante el debate del Estado de la región. Todos coinciden en riúnes tranquilas y con consenso. En el caso de Izquierda Unida Podemos han recalcado la necesidad de mejoras en infraestructuras o una reforma fiscal. El impulso a un ferrocarril de cercanías compatibilizándolo con un ferrocarril que nos permita llegar a Madrid en tres horas e impulsando por tanto el ferrocarril frente a esos impulsos de avión. La redistribución de la riqueza debe ser el objetivo fundamental a abordar en el ámbito desde luego de la financiación en todo momento. Por parte de Vox, la principal preocupación partía de la financiación singular de Cataluña, uno de los temas principales en todas las reuniones. Evidentemente esto va a repercutir de manera negativa en los servicios públicos, en los servicios sociales y en el conocido estado de bienestar del que gozamos todos los ciudadanos. Entonces, es cierto que esto nos preocupa, nos preocupa mucho. El grupo parlamentario socialista llegaba a la reunión con Capellán con un decálogo de propuestas para la mejora de la financiación de La Rioja y cuatro acuerdos para la región sobre infraestructuras, natalidad e impulso al sector industrial y al vitivinícola. Defender una mejor financiación basada en criterios de estructura demográfica, de baja densidad, de orografía, de envejecimiento y sobre envejecimiento de la población y que sea la consecuencia de una evaluación certera del coste real y efectivo de los servicios públicos en La Rioja. El grupo popular se ha reafirmado en el apoyo al presidente de la región tras la reunión. Gonzalo Capellán ha comparecido tras esa tanda de reuniones con los diferentes portavoces en la que ha comunicado al resto de partidos políticos las conclusiones del informe del Colegio de Economistas acerca de cómo afectará la financiación singular de Cataluña a La Rioja. Pues bien, nuestra región podría perder entre 252 y 298 millones de euros en los presupuestos de 2026 si se llegase al acuerdo de financiación en La Rioja. Esta cifra se podría equiparar al salario de todo el personal sociosanitario de nuestra región. Si ese acuerdo va adelante, en 2026, cuando el año que viene vengamos a esta Cámara a debatir, La Rioja tendría entre 252 y 298 euros menos. Yo les traduzco claramente lo que eso significa. Significa el total del salario de todo el personal sociosanitario que nos atiende y que atiende la sanidad en La Rioja. Por lo tanto, supone la quiebra del sistema de financiación. Supone, como dije, la quiebra del estado del bienestar. No hay manera de que La Rioja, como comunidad autónoma, sea capaz de prestar los servicios públicos básicos para los cuales se recibe esa financiación. El Consejo de Gobierno ha informado hoy de una nueva partida de subvenciones para las empresas riojanas. Son dos millones de euros destinados a la promoción de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, así como la protección del medio ambiente. Como cada martes, Consejo de Gobierno y el de esta semana ha autorizado a la ADER la convocatoria de nuevas subvenciones para las empresas riojanas. Corresponden al plan estratégico de 2024 y alcanzan los dos millones de euros. Dos millones que va a destinar a ADER de dos millones de euros para las subvenciones a promoción de renovables, ahorro y eficiencia energética. Con esta ayuda, el Gobierno de La Rioja buscamos fomentar la transición hacia una economía circular, el uso racional de la energía y la implantación de medidas que incrementen la protección medioambiental y la descarbonización. Esa es la clave, ese es el objetivo, avanzar en renovables y el respeto al medio ambiente, así como apostar por el ahorro y la eficiencia. Queremos destacar que queremos incrementar el nivel de protección medioambiental de las empresas y que van a ir enfocadas a proyectos que vayan orientados a medidas de ahorro y eficiencia energética de los edificios, a proyectos de energía procedente de fuentes renovables, a proyectos para la transición hacia una economía circular y sobre todo a estudios medioambientales directamente vinculados con la inversión. Las solicitudes y el resto de trámites de esta partida de ayudas pueden gestionarse a través de la sede electrónica de la ADER. La Plataforma por la Sanidad Pública ha acusado hoy a la consejera María Martín de derrochar dinero público para beneficiar a sus amigos. ¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública! Hoy delante del Palacio de Gobierno se han concentrado para denunciar que con los 27 millones de la externalización de intervenciones quirúrgicas, podrían construirse cuatro nuevos centros de salud en La Rioja o 35 quirófanos. Son sólo dos de los ejemplos ofrecidos por la plataforma tras la licitación para subcontratar las operaciones en las especialidades de oftalmología, cirugía general, cirugía vascular, traumatología y cardiología. No es necesaria una externalización de 27 millones de euros para intervenciones quirúrgicas, que todo se pueda asumir dentro de la Sanidad Pública y que lo razonable sería invertirlo, porque una inversión es para siempre y tú estás dando 27 millones de euros a una empresa que se van a gastar en cuatro años y de la otra forma vas a tener invertido durante todo el tiempo y vas a estar muchos años, muchos años, pues atendiendo a la gente con ese dinero. El disparo del cohete el próximo viernes, día lectivo en Logroño, lo trae de cabeza a muchas familias, especialmente a las de los colegios del entorno del Ayuntamiento. Por eso, Escolapios y La Enseñanza han solicitado una excepcionalidad a educación con un objetivo, evitar riesgos de seguridad innecesarios ante la multitud de personas que se congregarán. La consejería les ha dado permiso para ofrecer dos horas de salida, a las 11 y a las 2 o 2 y media. Desde los centros han informado a las familias de que deben cumplimentar una autorización y recuerdan que, en cualquier caso, las clases se mantendrán y también el servicio de comedor. Unanimidad. El Pleno de Logroño ha aprobado hoy, con el acuerdo de todos los grupos, el convenio con Bosonit para desarrollar un nuevo proyecto de la sede de la empresa. Podrá levantarla en la parcela prevista del casco antiguo, aunque con menor altura. Además, se ha pactado un traslado de edificabilidad a otro solar de la zona, en concreto en la calle Hospital Viejo. A pesar de estas reticencias de Podemos... ¿Por qué estas prisas? Tenemos un Pleno dentro de 10 días, como quien dice. Hoy se ha aprobado con la unanimidad de los grupos el convenio con Bosonit para la construcción de su sede. Estará aquí, en esta parcela de Marqués de San Nicolás con la calle Puente, aunque con menor altura y con un traslado de las viviendas a Hospital Viejo. Vox también recriminaba la urgencia del Pleno, pero apoyaba el convenio. Desde nuestro grupo también celebramos que se haya resuelto finalmente este conflicto respecto a la construcción de esta nueva sede y esperemos, desde luego, que más pronto que tarde podamos ver cómo todo lo anterior se materializa. Igual que el PR y los socialistas a favor de esta tramitación. Pues la verdad, señor Escobar, que tengo pocas oportunidades para felicitarle por su gestión al frente del Ayuntamiento de Logroño y esta, bueno, pues es una de ellas. Creemos que la situación, que era muy, muy complicada, ha estado muy bien resuelta. Creo que nuestro apoyo, además, a este convenio, pues no puede suponer una sorpresa, ya que seguimos pensando que el proyecto de la empresa es muy bueno, que esa ubicación y no otra también es buena en términos de ciudad. Por su parte, el alcalde ha querido subrayar tanto el fondo del acuerdo como las formas. La forma profesional, silenciosa y minuciosa de este trabajo en las diferentes unidades que han participado. Urbanismo, arquitectura, alcaldía, intervención, contratación y patrimonio. Porque han sido capaces de encontrar el instrumento apropiado dando la forma óptima para que el interés general, el interés de la ciudad, esté en todo momento preservado. Según los plazos establecidos, la sede podría estar en funcionamiento en el primer trimestre de 2027. Hoy es martes y, por tanto, día de descanso para los equipos riojanos de segunda federación. Buena jornada para recuperar y cargar pilas antes de afrontar el próximo fin de semana la cuarta jornada de liga. La Unión Deportiva Logroñés viene de empatar en Teruel y tendrá que ganar en las gaunas ante Guernica si no quiere descolgarse de los puestos de arriba y seguir dejándose puntos por el camino. La Sociedad Deportiva Logroñés, por su parte, aspira a prolongar en Anguiano su buena racha. No ha perdido y suma siete puntos de los nueve posibles. No solo un punto en su casillero y fruto del empate este pasado fin de semana ante el Anguiano, el Calahorra no ha comenzado bien la temporada. El equipo ha encajado siete goles, ha marcado dos y ha mostrado una imagen pobre y muy alejada de lo que se le presume este curso. Su técnico Íñigo Valencia les pide a los suyos que sean más agresivos. No podemos ser tan blandos, no se puede jugar así en segunda federación. No podemos ser tan blandos en duelos, en disputas, en segundas jugadas. Seguramente las expectativas serán otras, las nuestras también. No somos ajenos a ello porque nosotros sabemos lo que tenemos y que el inicio es decepcionante para todos. Los primeros decepcionados somos nosotros. Y hablando de competir, las que lo hicieron y además muy bien, fueron las chicas del grafometal Sporting La Rioja que debutaron este fin de semana en casa y sumaron un buen empate. Primer duelo de las riojanas como locales en su vuelta a la máxima categoría y primer punto para ellas. Además, ante uno de los rivales complicados de la liga. Empate a 24 ante el Che, buen punto porque el equipo riojano trabajó mucho y bien y lo logró además ante uno de los gallitos de división de honor. Pero pudo incluso haber ganado el partido el grafometal porque tuvo el último balón y lo tuvo además Blanca Benítez, una jugadora que se acaba de recuperar de una grave lesión de rodilla y que viene de estar todo un año en el dique seco. Esta es su historia. La historia de Blanca Benítez es la de tantos otros deportistas que se lesionan de gravedad y pasan un año en el dique seco. Ella, la pasada temporada en un amistoso con la selección junior, se rompió el ligamento cruzado y estuvo todo el curso recuperándose y sin poder jugar con el grafometal. Es un año muy duro y muy solitario, pero la verdad que se me ha pasado un abrir y cerrar de ojos y siempre ha habido días que han sido mejor no levantarse, pero ahora que estoy en este punto estoy muy contenta de todo lo que he trabajado. Pero ya ha vuelto. De hecho, el sábado jugó un partidazo en el debut del equipo riojano en casa ante el Che. A ver, es que es muy difícil llegar al 100%. Yo creo que falta un tiempo, o sea, es un tiempo muy largo para tú volver a ser la jugadora que eras antes, tanto mentalmente como físicamente. Pero aún así yo, este fin de semana pasado y el anterior, cuando entró en el campo, soy una persona completamente diferente, me olvido de todo. Y pues nada, el 100% ya llegará con los días y con los meses, pero de momento pues muy contenta. Superada y olvidada la lesión, a sus 20 años, Blanca solo piensa en disfrutar del balonmano y en ayudar en todo lo posible al grafometal en su segunda aventura en la élite. Después de este empate yo tengo muy buenas sensaciones del equipo y bueno, de mí también, lógicamente, que estoy muy contenta. Y veo al equipo que vamos toda una y que tenemos que trabajar mucho, pero mejores sensaciones que los años anteriores. El próximo partido de Blanca y de su equipo será este sábado en Málaga. En las próximas fiestas de San Mateo, además de la Feria de Pelota de la Darraga, en el Rebellín también se disputará un torneo muy interesante y que cumple ya 33 ediciones. A partir de las 11 de la mañana y con entrada gratuita, podrán ver en acción a los mejores pelotaris aficionados. El sábado será el turno de las jóvenes promesas riojanas. El domingo se jugarán las dos semifinales de pelota mixta y el lunes las finales. Además, ese día, el lunes, se disputará el Torneo de Mayores. Es un torneo, pues, como habéis comentado, es el más antiguo o de los más antiguos que se hacen aquí en La Rioja. La Federación Riojana de Pelotas siempre ha estado en él y, como bien decís, contamos con pelotaris de todas las zonas de La Rioja. Hablamos de La Rioja Alta, de la zona de Brinha, eso hemos comentado, la zona de Logroño, la zona de Nájera. Y la Feria Taurina de San Mateo calienta también motores. El Centro de la Cultura del Rioja ha acogido este mediodía un encuentro con aficionados que ha servido como pistoletazo de salida de la feria, un evento moderado por el periodista Rubén López Galilea y que ha contado con la participación de los rejoneadores Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza y los toreros Diego Urdiales y Borja Jiménez. Pues así lo dejamos por el momento, pero les emplazamos a las ocho y media en la segunda edición de nuestros informativos. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.